¡Hola! Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad te explicaré acerca del procedimiento para poder crear y configurar un aula en Moodle. Como ustedes recordarán, en el último videotutorial explicábamos el procedimiento para crear nuestra propia plataforma basada en Moodle en milaulas.com. Una vez generado nuestra plataforma, nos dirigimos a Administración del sitio. Luego nos vamos a Cursos y luego a la opción Agrega otro curso. Existen algunos campos obligatorios para poder completar. Por ejemplo, el nombre completo del curso, que en este caso vamos a suponer se va a denominar Herramientas Informáticas para la Gestión. También nos solicita un nombre corto del curso. Yo les recomiendo utilizar las siglas del curso. Por ejemplo, Herramientas Informáticas para la Gestión. Y luego colocar el periodo académico o el año. En este caso, por ejemplo, 2022. Esto es importante para llevar un mejor control de las versiones y ediciones. También es importante definir la fecha de inicio del curso y la fecha de finalización. En este caso, vamos a suponer que inicia el 23 de julio a las 00 horas y finaliza el 23 de agosto. También podemos colocar una breve descripción del curso. Esta información aparecerá desde la página principal de la plataforma. Les recomiendo, por ejemplo, utilizar la sumilla de la asignatura que tienen ustedes en su sílabo, de su asignatura, para incluir en esta sección. También se puede enriquecer esta información a través de imágenes o a través de elementos multimedia, como videos o audio. También debemos elegir un formato de curso. De las cuatro opciones que aquí nos presenta Moodle, el formato de temas y el formato semanal son los más utilizados. El formato de temas nos permite organizar en base a unidades, en base a competencias, en base a módulos. Es decir, organizar en función a las temáticas. También tenemos la opción de formato semanal, que como su nombre indica, lo organiza en función a la temporalidad semanal. En este caso, les sugiero organizar en función a formato de temas. Y en este caso específico de esta asignatura de ejemplo, podemos observar que esta asignatura tiene cinco elementos de capacidad. Entonces, voy a seleccionar cinco secciones. Es decir, se va a subdividir esta asignatura en cinco secciones. También encontramos, por ejemplo, la opción de apariencia, donde podemos definir el idioma que por default les va a aparecer a los estudiantes, en este caso español. El número de anuncios o mensajes destacados, la cantidad a elegir. También les recomiendo activar la opción de mostrar informe de actividad, para tener mayor información de lo que pasa en nuestra aula virtual. En cuanto a archivos y subida, la capacidad máxima de subida para el profesor y para los estudiantes, en este caso, está de 100 MB. Les sugiero que podamos configurar entre 10 a 20 MB. Esto para no malacostumbrar a los estudiantes a subir archivos muy pesados. Una vez de haber realizado estas configuraciones esenciales, nos vamos a guardar cambios y mostrar. Y felicitaciones, ya tenemos creada nuestra asignatura dentro de nuestra plataforma. Nos dirigimos al nombre corto. Y aquí encontramos nuestra asignatura y organizada en cinco temas. Estos, sin duda, vamos a ir configurándolos y personalizando. Para ello me dirijo a activar edición. Y en lugar de llamar tema 1, por ejemplo, vamos a llamar elementos de capacidad 1. Hacemos un clic en el lápiz o también en editar, editar tema. Vamos a colocar ahí capacidad 1. Vamos a personalizar capacidad 1. Podemos colocar un breve resumen. Guardamos los cambios. En lugar de tema 2, también vamos a colocar capacidad 2. Y en editar, podemos colocar el resumen. Y podemos personalizar capacidad por capacidad. También es importante destacar que por default tenemos un foro de avisos, que es un foro de tipo general. Una vez que terminemos la edición, desactivamos. Bien. Muchas gracias por su atención. Y aquí en la página web. La audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.